Me indica Fátima que ya tenemos la señal de Telesur, tenemos las declaraciones, nos unimos a nuestro canal hermano y escuchamos al gobernador del estado Tachira, José Gregorio de El Mamor. A las mafias internacionales, algo que también no asocia es que con este dinero compran armas, municiones para manejarla en el mercado negro, explotación de niñas, de niños. Bueno, esto es una mafia bien grande y no podemos solamente, Tatiana, centrarnos en un tema del Bolívar, dólar, peso colombiano, sino manejarlo con el tema de la criminalidad, la lucha frontal contra el terrorismo, lucha frontal contra la compra de explosivos, dinamita, armas largas, armas cortas, munición, que de alguna manera afecta a los países del mundo, porque va alimentando a las criminales que van en contra de las autoridades de cualquier gobierno, de cualquier país y todos los países deberían aplaudir, apoyarnos en esta lucha frontal contra el crimen en esta frontera, pero también en la lucha frontal contra el crimen en el mundo. Así es como opera el crimen transfronterizo. Ahora bien, gobernador, ¿ha tenido alguna comunicación con su homólogo en Norte de Santander, con autoridades de la frontera del lado colombiano? En este momento no, pero quiero decir que el señor gobernador William Bienizar El Aguado, que es el gobernador del Norte de Santander, un hombre extraordinario, siempre nos da mucha información, es muy solidario y colabora mucho. Hemos tenido ya algunas comunicaciones con autoridades militares y policiales de Colombia y están de acuerdo en lo que estamos haciendo, porque de alguna manera esto afecta. Y algo que tampoco nadie menciona en el tema de la guerra económica, es que estamos luchando contra el lavado de dinero, el blanqueo de capitales que hacen los narcotraficantes. Eso hay que también hablar, eso nadie lo menciona en este momento, porque los narcotraficantes compran y ofrecen por nuestro signo monetario un valor del 20, 30 por ciento. Hoy, a esta hora, te puedo decir, Tatiana Pérez, que están dando por la compra, por la venta, ahora al revés. Quieren vender el bolívar, lo están vendiendo a 70 bolívares, lo que antes les costaba, antes compraban por 20 bolívares de más. O sea, que ahorita están vendiendo un billete de 100 bolívares en 70, pero hace unas horas lo compraban en 120. ¿Quién hace eso? Los narcotraficantes, los que quieren lavar dinero. Por eso que digo que todos los organismos internacionales, estos que dicen que luchan contra el narcotráfico, que quieren depurar las cuentas financieras del mundo, deberían estar aquí con nosotros, aplaudiendo esta medida, porque estamos cumpliendo con lo establecido. Las 40 recomendaciones para luchar contra el terrorismo internacional, el lavado de dinero, el narcotráfico, el trata de mujeres, de niñas, la explotación sexual, la esclavitud de niños, y allí ocurre eso. En el narcotráfico, el elemento fundamental es lavado de dólares americanos, pesos colombianos, bolívar venezolano, y aquí estamos dando una contundencia, nos estamos anotando un punto. El presidente Nicolás Moro se anotó una gran batalla a su favor en la lucha contra el lavado de dinero, legitimación de capitales, blanqueo de la droga, en compra de inmuebles, inmuebles en Venezuela. Y también quiero decir que estamos tan claros en lo que estamos haciendo, que el señor presidente de la República ha ordenado que en estos días, notarios y registradores de Venezuela, especialmente en el Táchira, no pueden ejercer ningún tipo de venta, compra, traspaso, enajenar ningún bien e inmuebles en el estado de Táchira para evitar también la locura que suele estar ahorita los narcotraficantes, los que manejan el terrorismo, los paramilitares, tratando de colocar su dinero de alguna manera. Y otro elemento que el señor presidente Nicolás Maduro ha vigilado con mucho cuidado es el siguiente. Vamos a vigilar las transacciones electrónicas que ocurran de otro país en Bolivia venezolano a la banca nacional. Todo esto hay que hacerlo y debe estar llegando en el transcurso de la mañana el nuevo director de la Oficina Nacional de Inteligencia Financiera para luchar contra estos elementos que han atacado, pero sobre todo han empobrecido al pueblo soberano. Y nuestra idea y nuestra razón es defender siempre al pueblo que es atacado por estas mafias criminales, narcotraficantes y paramilitares que hacen vida en la frontera con los venezolanos. Gobernador, quiero volver sobre un punto que ya usted planteaba. Los operadores cambiarios ilegales o legales en Colombia a través de cooperativas, hay cientos de ellos, y a esto a un lado el decreto número 8. ¿Existe realmente alguna postura que le permita al gobierno venezolano a ustedes en la frontera establecer que el gobierno colombiano quiere abogar ese decreto número 8 que es parte del causante de todo esto que está sucediendo? Le hemos pedido, Tatiana, con fervor, en muchas reuniones, hemos estado allí, le hemos debatido con estudios profundos en los análisis sobre la resolución número 8 del año 2000 de Colombia, le hemos explicado que Colombia y Venezuela son hermanos, son hijas del mismo padre, nuestros libertadores son los de ellos, sus libertadores son los nuestros. Le hemos dicho que nos ayude a poder combatir con esta masa criminal y no nos ha ayudado. Quiero decir la cifra real. El Banco de la República de Colombia tiene establecidas 12 casas de cambio legales en Cúcuta. Tiene 1.998 operadores cambiarios. Tiene más de 1.200 operadores o casas de cambio ilegales. Súmen eso, frente a un estado que no tiene ninguna casa de cambio, que es Venezuela, porque Colombia se hizo dueña de ello. Otro elemento importante que hay que destacar, nosotros le hemos pedido, por favor, que se cumpla con el TRM, la tasa representativa del mercado de Colombia, que nuestro signo monetario vale 4.2, el cambio en Bogotá debe ser el mismo de frontera, porque en frontera, llegó a 0.64. Otro elemento importante que quiero destacar a tu buena pregunta es, ¿por qué se le hemos pedido durante 17, 16 años que eliminen esa resolución? No lo hacen. Le hemos explicado. Esa resolución va directamente a Venezuela. ¿Y por qué? Porque el cambio comercial y económico que ocurre en la frontera de Colombia con Ecuador es en dólares americanos. El cambio que ocurre con Perú es en dólares americanos o soles. El cambio con Brasil es también, en su moneda, que es una moneda muy fuerte con respecto al peso colombiano. Y si hay una frontera con Panamá, con Colombia, lo hacen también en dólares americanos. La única frontera que no está autorizada es la venezolana y allí van todos los esfuerzos para destruir nuestra economía, van todos los esfuerzos para debilitar nuestros signos monetarios, van todos los esfuerzos para hacerle un gran daño al venezolano y a la venezolana de bien. Hacerle un gran daño al nacional, al extranjero, a los refugiados colombianos que están en Venezuela y otros países porque debilitan su posición económica en este momento. Nosotros estamos buscando proteger los intereses del pueblo soberano. Nosotros estamos buscando proteger a los empresarios industriales y comerciantes honestos. Estamos, por supuesto, evaluando un elemento que va directamente a atacar a las bandas criminales, a los narcotraficantes. Para mí es muy delicado hablar de esto porque, por supuesto, tengo varias amenazas porque he ido directamente al foco del conflicto y le he dicho que esto es una banda que está asociada con el lavado de dinero, el blanqueo de capitales y por eso que pido que todos los países serios que luchan contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, la incorporación de bienes de forma ilegal, debería estar sumándose y aplaudiendo esta gran medida. Y también, nosotros queremos que se elimine la resolución 8 del año 2000 de Colombia para que usted vea cómo reinará la paz, la tranquilidad, el mercado formal. Luchamos contra la ilegalidad en la frontera. Otro elemento que hay que la gente no estudie, que yo recomiendo que la gente no estudie, búsquese el informe de la CEPAL de junio de este año, donde establece la CEPAL que, por supuesto, es un organismo internacional adscrito en las Naciones Unidas, dice la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el informe que fue mandado a hacer por Venezuela y Colombia, que había una especulación, que no había ninguna base jurídica, programática, económica, productiva para el desplome del Bolívar respecto al peso colombiano, todo era especulativo. ...destruía nuestra economía. Y hay que recordar también, primero, el dólar today. El dólar today lo fuimos venciendo. Después inventaron dólar cúcuta, lo vencimos. Y el 24 de junio de este año crearon Bolívar Cúcuta, donde hubo el mayor enfrentamiento contra la legalidad, el enfrentamiento contra hacer las cosas bien en Venezuela y promoviendo, de alguna manera, el terrorismo, promoviendo de alguna manera el narcotráfico, promoviendo de alguna manera el lavado de capitales. Y hacia allá vamos. No vamos a permitir que Venezuela, que nuestra República de Colombia y que el mundo sea tomada por terroristas, sea tomada por narcotraficantes y sea tomada por hombres y mujeres que no aman la paz, no sean solidarios y que quieran acabar con el signo monetario del Bolívar que permanece en nuestra Constitución y que el presidente Nicolás Maduro, con el Caminete Económico, está defendiendo en este momento solamente para garantizar pleno derecho al pueblo soberano de poder comprar con sus recursos, con su dinero, los bienes que la República pone a disposición en todo el país. Gobernador, con respecto a esta evaluación, esta es una última pregunta para despedirlo. ¿Tiene que ver también con la apertura de casas de cambio en la frontera del lado de Venezuela? ¿Sería también una forma de poder blindar el valor de la moneda local? Estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y eso que le decía, Tatiana, con mucho orgullo, esto que está ocurriendo ahorita se planificó por mucho tiempo, no se escapó la información, se esperó el momento indicado para hacerlo, pero dentro de los parques también están aperturas de casas de cambio en la frontera venezolana, pero en Venezuela, en San Antonio del Táchira, en Ureña, en San Cristóbal y en cualquier ciudad capital de Venezuela. Segundo elemento es que estamos buscando en la ley poder hacer el canje de pesos colombianos a bolívares venezolanos y de bolívares a otras monedas, o las cuatro monedas que son primordiales, euro, dólar americano, libras esterlinas, pesos colombianos, bolívares, soles, otras monedas. Otro elemento que estamos también evaluando, bien importante, es poder facilitar cualquier transferencia electrónica donde deben estar todos los elementos comprometidos de quién deposita, dónde va el dinero, cómo hizo ese dinero para luchar contra esto, y también el tema de la gasolina. Vamos a vender en frontera, en territorio venezolano, gasolina a Colombia, a unos estándares, por supuesto, la mitad del precio colombiano, pero facilitar esta lucha para evitar la continua devaluación del bolívares a través del combustible, y otro elemento importante, abastecer de combustible sano, luchando contra muchos elementos. Esto es algo impresionante, que estamos luchando contra pimpineros, mafias criminales, terroristas, paramilitares, donde hay mucho dinero rondando la frontera, pero que vamos a tomar medidas extremas para hacerlo, y una de las medidas es casa de cambio, organizarnos en los operadores cambiarios, y aquí estará durante muchas semanas los miembros de la Oficina Nacional de Inteligencia Financiera para darnos elementos, y también se va a tener en el Táchira una oficina permanente del Banco Central de Venezuela, una oficina permanente del Ministerio de Finanzas, y una oficina permanente de la Supervivencia de Bancos en el Táchira para poder monitorear, segundo a segundo, cualquier elemento que pueda entorpecer los recursos de venezolanos, nacionales y extranjeros que hacen vida en el Estado Táchira y en Venezuela. Gracias, gobernador, por este tiempo para Agenda Abierta de Telesur. Gracias.